Hola y muy buenas Estamos aquí con mi amigo Víctor ¿Dónde estás Víctor? ¿Sí? Sí, Víctor está grabando Bueno, pues este es uno de los vídeos De los que os dije que voy a grabar Que van con algunos Tips muy cortos Sobre cómo posar Vale Y aquí tenemos una situación muy típica Imagínate que estás aquí con amigos Y dices, oye, vamos a hacer unas fotos Y lo que diría la mayoría de la gente es esto Sentarse aquí Bueno, pues esto parece una chorra Pero puede cambiar muchísimo la foto Por ejemplo, al estar sentado así Las piernas se aplastan Y salen mucho más gordas Aunque sea una persona normalita o incluso flaca Pues también van a salir mucho más gordas que lo normal Entonces, pues es mucho mejor Que la persona se ponga, por ejemplo Así o así Porque en esta posición Las piernas no se aplastan Y vale lo mismo para las manos, por ejemplo A ver La idea es que Yo soy bastante flaco Pero aún así Si me pongo la mano así Pues parece mucho más gorda Que si la tengo así O incluso así Vale Entonces Siempre tenemos que pensar en cómo Como sale la persona Por ejemplo Si tiene una nariz un poco rara Pues es mejor Hacer la foto de frente Y no así Vale Porque a la misma persona No le van a gustar las fotos O sea Si tenemos una situación como esta Pues la persona puede estar Medio trucida Por ejemplo Y saldrá mejor Da pena que no tenemos ahora mismo Una chica aquí Para Para probarlo Pero Con las chicas Se nota muchísimo más ¿No? Cuando está de pie O incluso apoyada Así Pues las piernas se ven mucho más delgadas Y Aparte de esto Pues Claro En vez de estar En vez de tener las manos Pegadas al cuerpo Un poco separadas Y Siempre sale mejor El cuerpo Un poco torcido Puede ser así Puede ser así O O así Es mucho mejor Que Que plano Así de frente Porque queda muy Muy típico Y no No se ve nada interesante ¿No? Del cuerpo Y de esta manera Pues podemos Podemos ver más aspectos Incluso para las chicas Pues es recomendable Que se pongan un poco más así ¿No? Entonces Ya vemos Muchas partes del cuerpo Y todas Tienen que salir bien Esa es la idea Así que tenemos que pensar siempre En las piernas En las manos En los pechos De las chicas Cómo salen mejor Por supuesto Que si Que si es de De un lado Pues van a salir Muchísimo mejor Muchísimo más grandes Que si están de frente Y Pues La cara puede estar Mirando hacia la cámara Mucho mejor ¿No? Y esto es algo muy cortito Muy Muy poquito Te lo estoy diciendo Pero puede cambiar Bastante Las fotos En resumen Fijarnos siempre En las piernas Y en las manos Para que no se aplasten Porque Fijaros lo que Lo que pasa Así Mi pierna Es el doble de grande A ver Eso es Mi pierna Es el doble de grande Que se la pongo así ¿Vale? Pues eso es para hoy Y en el siguiente video Veremos algunas poses más Gracias